lo dijo Karina Ravolini la candidata de alguna manera a primera dama Daniel Scioli va a continuar haciendo va a continuar haciendo lo que se está haciendo bien otra vez pero siempre lo que hace Daniel Scioli diario no bueno pero vos fijate primero quiere decir que Daniel según Karina Daniel puede discernir eso esto se está haciendo bien esto no y fíjate me parece hasta elegante la forma en que lo plantea va a seguir haciendo lo que se está haciendo bien y lo que deja tácito Karina que es hasta muy elegante es no va a seguir haciendo si es que hay algo que está mal porque la verdad que ahí me parece que hay un tiro por elevación a Cristina fíjate que ella que es una modelo es modelo es modelo y si y hasta hasta en el hablar ahora cómo aprendió al lado de Scioli porque vos decís antes podían dicho que es una cabeza hueca por ejemplo Karina Ravolini que su vida transcurrió entre las pasarelas y las cremas porque tuvo una empresa exitosa tuvo una empresa y entonces de pronto al lado de Scioli ya pareciera como una vocera oficial de las políticas que vamos a vivir en los próximos años es muy difícil ser vocero de Scioli teniendo la Karina con esta capacidad de y fíjate lo que agrega ahora no está en la agenda de Daniel de evaluar la revisa es probar el teléfono también el celular no corresponde bueno pero la agenda es probable que la tenga en el teléfono por eso te digo por viste que ponés días y sí 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 ella estuvo espiando no sé cuántos meses revisó si diciembre de diciembre 2015 enero o febrero 2016 revisó y ella no a lo mejor Scioli no lo escribió capaz de evaluar en marzo lo tiene en Pectole en donde en otro lugar que es en el escritorio es una gavita como una gavita exacto no física pero bueno declaraciones para tener en cuenta se llama Karina Ravolini ¡Gracias!